El Golden Tower Sao Paulo Hotel de 4 estrellas está situado en el barrio de Pineiros, en una zona privilegiada, cerca de las animadas avenidas Rebousas y Brigadeiro Faria Lima. Los centros comerciales, centros de exposición y el colorido barrio de Villa Magdalena se encuentran a poca distancia a pie o a un corto trayecto en coche. Antes de explorar la gran ciudad de Sao Paulo, usted podrá disfrutar de un variado desayuno buffet y relajarse en la terraza del hotel, donde hay una piscina al aire libre. El restaurante Mediterráneo y el bar Riviera están abiertos todo el día, y ofrecen platos internacionales y una selecta lista de bebidas. El Golden Tower también ofrece plazas de aparcamiento y acceso gratuito a internet, así como un centro de negocios e instalaciones completas para reuniones y otros eventos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.